Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Media. En esta ocasión andamos aquí en el pabellón M, donde se está celebrando la segunda edición de la Jedi Con, con motivo del 40 aniversario de Star Wars. Ahora anda conmigo aquí Lobo. ¿Qué onda, Lobo? ¿Qué esperamos del evento? Mira, son 40 años ya de Star Wars, de la primera aparición. Los fanáticos esperamos ver personajes clásicos, a Leia, a Han Solo, todos nuestros fan text, Arturito, Citripio. Entiendo que va a venir también la voz de Citripio en español, esperamos verlo también. Y nada, sigan con nosotros y lo vamos a ver. Bueno, raza, vamos a ver el evento. Estamos aquí en la Jedi Con, con la princesa Leia y Darna Hilos del Universo Expandido. Princesa, ¿qué se siente el día de estar aquí el día de hoy con nuestros fans? Pues bastante agradable. Es muy bonito ver el universo de Star Guardian por aquí. Y pues nada, me gusta mucho Star Wars desde niña. ¿Por qué Leia y no Padme? La verdad es que todas las chicas que salen en la saga, pues me gustan. Pero Leia, porque pues es un ícono. Y la verdad es que desde que inició el año, iniciamos con terribles noticias que fue el fallecimiento de Garry Fisher. Entonces, pues es más que nada un tributo a Leia. Muy bien, muy bien. Dan Hilos, cuéntame, ¿qué hace con la princesa? Pues intento robármela para sacudir la fuerza dentro del Universo Expandido de Star Wars. Y pues, ¿por qué no? Robarme los planos también. ¿Y crees que esa unión es posible entre el Universo Expandido y la rebelión? Todo es posible y más en Star Wars. Estamos con el Club Legión Saltillo. ¿Qué onda, Raza? ¿Qué esperamos del episodio 8? Esperamos saber quién son los papás de Rey. Esperamos saber cuál es el futuro de Rey, si va a ser Jedi o si efectivamente no va a ser la última Jedi. Y esperamos muchas sorpresas, un cambio de giro muy inesperado. Compare, te veo acá de Trooper. ¿Esto es por honor al puño de Vader o qué onda? Sí, es correcto. Por lo general el Stormtrooper es mi personaje favorito, pero sí, la intención es que somos el puño de Vader, de hecho. Entonces estamos aquí participando con toda la gente. Para ahí puedan venir. ¿Ya los Troopers ya tienen puntería? ¿Caden en las nuevas películas o cómo andamos? Pues siempre se han caracterizado por ser malones para la puntería, pero en las últimas sí, la First Order como que mejoró un poco en cuanto a esa cuestión de puntería. Compare, ¿qué te gustan más los clones? ¿O ya después cuando entró Tutti Frutti y veía a toda la escuadra acá de Troopers? Yo creo que ya cuando entró de todo, siempre me ha gustado más porque prácticamente pueden reclutar a cualquiera y pues hay más variedad, ¿no? Que no como los clones que prácticamente todos eran iguales en habilidades y en obediencia. Oye, un fenómeno que hemos visto en las ferias de cosplay y todo el rollo es que todo el mundo quiere ser Mandalorian, pero aquí vemos a Troopers, pilotos y todo el rollo. ¿Ustedes qué opinan de eso? El efecto Mandalorian es famoso porque desde que se estrenó el Imperio de Contraataca, Boa Fett fue un personaje muy enigmático que llamó mucho la atención y eso generó precisamente demasiada afición hacia esa característica de personaje. Después de que ya se estrenaron las otras películas, como La Guerra de los Clones y que salió Jango Fett, ya fue más el carisma del personaje, fue más la afición. Entonces, por eso hay un sector del público que realmente busca a ese personaje y está muy identificado con lo que son los Mandalorians. Hablando con el fenómeno de Boba Fett, se decía que ahora la Capitán Phasma iba a traer ese fenómeno, pero no sé, ¿ustedes sí ven como que sí lo ha estado cumpliendo o no? Mira, en la última película quizá no, era la introducción al personaje, solamente tenemos la esperanza que en las siguientes películas ya va a tener un mejor papel y probablemente vamos a ver ese personaje que estábamos buscando y sobre todo que es femenino, entonces eso yo creo que va a darle mucha fuerza a la película siguiente. ¿Cómo creen que vaya a terminar la historia de Leia? Pues espero que le den una muerte digna. Me gustó, yo creo que un 50% la muerte que le dieron a Han. Yo hubiera querido que hubiera estado presente Luke, ya que era su mejor amigo y hubiera estado un poco más. A pesar de que yo soy hombre y todos somos hombres, la neta yo quise llorar con Han, no me gustó que hayan quitado a Han solo. No, no, pues a mí tampoco, no, y pues este, y lo de Leia pues ahora en episodio 8 es inevitable, pero pues esperamos que sea una buena escena y que le hagan homenaje al personaje. Bueno raza, pues esta fue aquí una pequeña entrevista con la raza de Legión Saltillo y pues seguimos aquí en la Yadikon. Buenas tardes, nosotros somos Star Wars Legión Saltillo, estamos en la Yadikon 2017 y estamos muy contentos de haber participado en este evento, que es único en el norte del país, queremos decirles que nos pueden hallar en Facebook, estamos así como aparece Star Wars Legión Saltillo y ojalá se puedan integrar, Star Wars ya es un fenómeno, es parte de la cultura y ojalá puedan integrarse con nosotros y un saludo a Mi Clan Media. Y aquí tenemos otro caso particular en que el lado oscuro y el lado de la fuerza se unen, este, cuéntame, ¿primer cosplay? Sí, es la primera vez que vengo, está bien padre, vengan bastante. Ya nosotros ya tenemos algunos años en el club de Star Wars Saltillo, pues ahorita nos tocó estar aquí de expositores y este sería ya mi segundo traje de la fuerza, este lado oscuro, este es de un guardia del emperador y el otro que tenemos es de Jedi. Y cuéntame, ¿por qué decidiste ser un Jedi el día de hoy? Ay, a mí me encantan, la verdad me encanta mucho todo el tema de la fuerza y así, entonces dije definitivamente este me queda y ya voy para otro de la princesa de Padme, entonces yo soy más de este lado del clan. Es muy común en la gente que está entrando en la onda del coleccionismo, que pues bueno, paguen más por figuras que no valen tanto o a veces les tocan buenas, gente que vende sus figuras y cree que no valen casi nada y valen pues un montón, entonces van a haber aquí conferencias de cómo identificarlas, qué es lo que hace que valgan más que otras y bueno, hay figuras que llegan hasta los 70, 80 mil pesos y hay gente que las viene regalando, que era de cuando eran niños y las regalan, no saben lo que tienen o lo que están vendiendo. Un saludo para los fans de Mitla Media. Saludos, vengan, visiten, todavía van a estar mañana. Bueno Raza, esto fue un poco de cómo se vivió el evento aquí en la Jedi Con, un evento bastante chido, muchos cócteles bien chidos, infinidad de mandalorians, figuras, sables de luz, todo el rollo. Tú Lobo, ¿qué es lo que más te gustó? Lo que más me gustó y me impactó y me emocionó bastante fue el tributo a Princesa Leia, Carrefish ya se nos fue el año pasado y bueno, no pude esperarse ni faltar un tributo para la Princesa, esperemos verla pronto nuevamente en el episodio 7, ¿no? No, sorry, ¿cuál es? 8. 8, vale. Bueno Raza, nos vemos en el próximo video. Raza, nos vemos en el próximo video.